Ahora vamos a pedir a quien estuviera al lado como secretario particular de RENÉ por más de 30 años, quien fue no solo su colaborador, sino su brother, como nos llamaba RENÉ, a su equipo cercano. Vamos a pedirle al doctor Daniel Pano Cruz que a nombre del equipo de colaboradores nos dirija su mensaje. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Pepe. Saludo al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador de mi estado, Guerrero. Igualmente saludo al senador Manuel Añorbe Baños, representante del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Saludo al senador Miguel Osorio Ochoa, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Igualmente a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Saludo a exdirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a legisladoras y legisladores, a exgobernadores, y a todas y todos los integrantes de Movimiento Líder. Señoras y señores, muy buenas tardes. Saludo con afecto y respeto a la señora Virginia Campos, viuda de Juárez Cisneros. También a sus hijas, hijos y familiares que están presentes en este homenaje virtual, organizado por la corriente de opinión Movimiento Líder, del Partido Revolucionario Institucional, que mucho agradecemos. Es un honor para mí hablar en nombre de quienes fuimos colaboradores del licenciado René Juárez Cisneros. Me corresponde decirles que en mi grata experiencia de haber colaborado 34 años con nuestro líder y amigo Juárez Cisneros, esto significa para mí una vida de enseñanza, aprendizaje y gran compromiso. Por un lado, me permitió conocer a un ser humano excepcional, de origen humilde como yo, esforzado por salir adelante, comprometido con sus sueños y esperanzas, dispuesto a hacer el bien, un padre de familia comprometido con sus hijos, un hombre comprometido con su familia y un amigo leal y sincero. Yo tuve el gusto de conocerlo a principios de 1987, justo cuando se trabajaba en el proceso de entrega-recepción para que el gobernador José Francisco Ruiz Macié asumiera el cargo. Advertí de inmediato su calidad humana, su trato afable y su habilidad en el terreno de la administración pública. Me di cuenta rápidamente de su gran facilidad para planificar el trabajo, definir metas y objetivos y diseñar mecanismos de evaluación. René Juárez era un hacedor de equipos. A todos nos respetaba y nos daba nuestro lugar. Valoraba lo que hacíamos. Ejercía un liderazgo democrático e incluyente. También a él le gustaba aprender de los demás. Se caracterizó por ser primero un ejecutivo en la administración pública y luego un político pragmático. Traducía su pensamiento e ideas en acciones. No perdía tiempo. Cuando llegaba a la mesa de trabajo donde estábamos reunidos sus colaboradores, saludaba y decía a lo que te truje chencha. Es decir, nos exhortaba a que fuéramos directo al tema y que con agilidad construyéramos alternativas de solución y atención a lo que ahí discutíamos. Los problemas sociales que le tocó atender cuando fue alcalde de Acapulco y luego gobernador de su estado, los atendía con particular singularidad. Les comparto una anécdota. En una temporada vacacional, un grupo de vendedores ambulantes de las playas de Acapulco bloqueó con piedras y palos la avenida costera Miguel Alemán en Acapulco. El gobernador René Juárez transitaba esa vía y llegó al punto del bloqueo. Se bajó de su vehículo, se arremangó las mangas de la camisa y personalmente empezó a retirar palos y piedras que obstruían la vialidad. Acto seguido convocó a los manifestantes a que se reunieran ahí mismo, en la banqueta, para hablar sobre sus demandas. Y les dijo, hermanas y hermanos, no le busquen chiches a las culebras, lo que significa no enreden más el problema. Y continuó, les ofrezco una solución a sus demandas, pero no sacrificen la actividad turística que es el sustento de sus familias y de miles de guerrerenses. Al día siguiente, se convocó a los prestadores de servicios a mesas de trabajo. Se autorizó un programa para construir parianes en Puerto Marqués y se dignificó y ordenó la actividad comercial y de prestación de servicios turísticos en la bahía de Santa Lucía. Una vez más, cumplió su palabra. Era común que utilizara frases coloquiales para generar empatía y confianza con la gente. Fue un gran constructor de acuerdos. Sus herramientas principales fueron el diálogo, el respeto y el entendimiento. Nunca rehuyó a ningún problema, por más fuerte y grave que éste fuera. Sé cómo Máscala Iguana les decía a los grupos sociales que hacían planteamientos complejos y con perfecta claridad empezaba a enumerar soluciones. Sin duda fue un demócrata, un político que confiaba en las instituciones encargadas de velar la vida democrática de nuestro país. Pugnaba por un partido revolucionario institucional cercano a las bases, cercano a la militancia. Nos apuraba para que el PRI se acomodara a los nuevos tiempos, a valorar más a la militancia. Nos decía, más militancia y menos dirigencia. Aspiraba a que se siguiera fortaleciendo la vida democrática interna del partido. Siempre pensó que la unidad y la inclusión eran la única forma para ser nuevamente competitivo al PRI. La unidad del partido, decía, debe estar por encima de cualquier interés personal o de grupo. Lo principal es el interés de México y los mexicanos, reiteraba. Nuestro muy querido amigo y jefe René Juárez nos ha heredado un gran legado con su filosofía de ver la vida. Luchar por un sueño hasta alcanzarlo. Tener una familia amorosa. Hacer amigos por donde pases. Dar lo mejor por tu país. Saber que la vida es efímera y vivirla cada día como si fuera el último de tu existencia. Amigas y amigos, los colaboradores y amigos de ayer y hoy siempre rendiremos homenaje y honraremos la memoria de nuestro muy querido compañero, amigo y líder. Que viva René Juárez Cisneros. Muchas gracias. Que viva René Juárez.